Número 365 del 2017, tiene la palabra la consejera de belleza. Visto el expediente número 365 del 2017, el Museo para el Departamento Ejecutivo Municipal, generó el proyecto de ordenanza sobre la nueva ordenanza impositiva para el Partido de Saladillo. Esta comisión recomienda aprobar la ordenanza preparatoria con las siguientes correcciones. Donde dice capítulo 9, debe decir capítulo 8, y así viene adelante de manera correlativa. Y donde dice artículo 12, debe decir artículo 11, y así continuar de manera correlativa. Saladillo 11 de diciembre del 2017, de Jessy Mengarelli, Macario Garavente Massini. Presidente. Sí, tiene la palabra la consejera de Massini. Gracias, señor presidente. Bueno, a todos estos despachos que tienen que ver con presupuesto y hacienda, fundamentalmente a ellos que serán tratados en la asamblea de mayores constituyentes. Precisamente, los concejales de este bloque aprobamos y tratamos de considerar con los de septo 1, porque teníamos dudas, sabemos qué pasó, volvió a comisión. Bueno, porque bueno, en el contexto actual que estamos viviendo, creemos que desde el municipio tenemos que tener, tanto los concejales como los mayores constituyentes, un debate profundo en relación a la reforma impositiva en considerar los servicios y las tasas. Además, está decir que este bloque vive con profunda preocupación todo lo que tiene que ver con los recortes que afectan a los trabajadores con los proyectos de ley que se están tratando a nivel nacional en relación a la reforma laboral y a la reforma promocional. Sabemos precisamente que todos estos temas que nosotros vamos a tratar están totalmente relacionados con, por decirlo sencillamente, el bolsillo de los ciudadanos argentinos. Así que, con el espíritu de siempre buscar lo mejor para la ciudadanía de Saladillo, pero resguardando todos sus derechos y cuidando del poder adquisitivo, hemos aprobado esto, pero teniendo presente que en la Asamblea de Mayores Contribuyentes vamos a poder darnos el debate que merece el pueblo de Saladillo en un contexto tan difícil que estamos atravesando. Gracias, Concejala. Tiene la palabra la señora García. Gracias. Sí, expresarme, como decía Mancini, por el contexto que estamos atravesando los argentinos y argentinas en un día como hoy y que no se ha escuchado a ningún consultor de la UCR manifestarse o repudiar nada acerca de lo que está pasando y de lo que pasó hoy específicamente en el Congreso. Se llamó a una sesión a las actividades para hoy, se decidió ayer, se iba a tratar el 19 y 20 de diciembre, decidieron adelantarla a las actividades. Sabemos lo que significan estas leyes para los argentinos y las argentinas porque ya hemos atravesado por esto las leyes tributarias, lo tradicional, que significan un ajuste y un recorte absoluto a los derechos de los trabajadores. No solamente a los jubilados, sino a las madres que cobran la asociación universal por hijo con incapacidad. A los abuelos que vienen sufriendo los recortes del PAMI con los medicamentos. Acá parece que no hay abuelo en el Sanadillo, nadie habla de estos temas, a nadie les interesa, nadie se manifiesta en estas cuestiones. Parece que no tenemos en la familia ningún abuelo o abuelo que esté sufriendo este tipo de recortes, que esté cobrando una población mínima que no llega a fin de mes. Parece que los alimentos acá no suben, que la canasta básica o que la canasta navideña no subió un 123% de 2015 a la fecha. Parece que la represión acá no afecta, que vivimos en una isla, aislados, que no nos interesa lo que pasa a nivel provincial, a nivel nacional, como si no afectaran esas políticas económicas y como si no supiéramos el objetivo de este gobierno nacional. ¿Hacia dónde apunta? Con la represión y con la presión que quisieron que quisieron hacer con el acuerdo con los gobernadores para que los gobernadores aficionaran a sus diputados y votaran en contra de estas leyes. Con eso, quieren disciplinar a todo el pueblo argentino. Quieren que el pueblo tenga miedo, de hecho, muchos lo sufren, que no salga a las calles, que no reclamen por sus derechos. Todo aquel que piensa diferente en este país no es bienvenido desde el 2015, a la fecha. Lo hemos visto en diferentes manifestaciones por diferentes canales de televisión, que algunos se lo muestran de una manera y otros se lo muestran de otra, pero hoy se vio en casi todos los canales de televisión lo mismo. No sé si me era casualidad o que ya se hace insostenible la realidad que nos pasa por arriba a todos y que tuvieron que mostrar el problema que estaba pasando. Todo aquel que piensa diferente en el país de Masti, como hoy pasó, que el pueblo se manifestó, es recibido con balas de goma, con gas pimienta, con gases lacrimógenos. Tuvimos que ver en un diablo chornoso, histórico, va a quedar en la historia, por el abesallamiento a las instituciones democráticas. No sé si Macaña se hubiera pensando como la semana pasada, que dijo que este gobierno venía a poner las instituciones en su lugar. No sé si se se ha ido entendiendo eso de muy bien. Tuvimos que ver a nuestros diputados con gases lacrimógenos en la cara, un diputado inconsciente de los golpes que recibieron de más de 900 metardes, el Congreso totalmente militarizado, todo vallado, la gente todavía no estaba acercándose al Congreso y ya estaban sosteniendo las vallas miles de policías como si no sé, como si se vendría una guerra. La verdad que era lamentable ver las pantallas de televisión todas esas cosas. y no solo el kirchnerismo de transversión. Hubo muchos sectores de la oposición, las organizaciones barriales, sindicales, sociales que se utilizaron en ese sentido y que vienen sufriendo la represión no desde ayer o antes de ayer, desde el 2015, desde que asumieron con Greta Roja, no sé si se acuerdan, en la autopista, la primera represión de este gobierno a los trabajadores que estaban contando de lo que fue. Y quisieron dejar entrever al final de la sesión que no fue sesión porque no hubo coro, que también hay que dejarlo en claro porque quieren dejar entrever a lo que no fue. No obtuvieron nunca el coro porque nuestros diputados estaban convencidos y lo dijo Agustín Rossi de que para que no se volcara en ese tipo de leyes no había que sentarse directamente. Además, se acercaron a la plaza muchísima, muchísima gente espontánea que tenía ganas de defender sus derechos, que sentía que hoy se le estaban recortando más derechos aún, que le estaban tocando el bolsillo y que le estaban metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados pero también a todos los trabajadores. Los que llegaron con el voto popular, los que venían a unir la grieta, los que venían a mejorar las cosas que estaban mal, los que venían a perder las instituciones en su lugar no respetan la vigencia diferente y hoy estuvo más clara. Eliminan impuestos a los más ricos, a los ojeros de la media minería y recortan por los más vulnerables como son nuestros jubilados diciendo o acusándose de que el sistema previsional no es sustentable. Marcos Peña después de la sesión hizo una conferencia tratando de violentos a los diputados por pararse por no arruzar el mundo. Graciela Ocaña del Frente Renovador explicó muy bien que estaban en todo su derecho si no querían sentarse. Mario Negri lo deben conocer también le dijo al presidente de la Cámara que estaban en todo su derecho los demás diputados si no querían sentarse. Pero bueno, parece que siguen mintiendo y que la violencia pasa por acá ¡Gracias!